El hombre que suelta ese espíritu de tacañería La tacañería es un demonio Gente mi hermano con cuartos en el banco Desayunándose con agua de azúcar Tú estás descarriado ¿Qué ánimo vas a tener esa boca? Hombre con cuartos en el banco Comiendo arroz con huevo Nunca un pescado, nunca Un lambí, nunca un pulpo No hombre no Con un millón en el banco Tú eres más tacaño que el diablo Que el señor lo reprende en el nombre de Jesús Hay que estar que ese espíritu de tacañería está bien